¡Suscríbete! 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 Pues la verdad es que mi padre siempre ha sido como el impulsor para que a mí me gustara este deporte, él tenía un arco que le regaló mi madre y muchas veces íbamos a mi pueblo y tirábamos alguna flecha y pues un día dijimos, va, vamos a pensar si en Alcoy hay algo, a buscarlo y lo encontramos. Y también, si le preguntas a muchos arqueros, te dirán que han ido a tirar del arco por Katnicebe o por el del Señor de los Anillos y yo no, o sea, yo vine aquí porque cuando era pequeña vi la película de Brave, de Mérida, y entonces veía como una princesa diferente, que ella misma conseguía sus logros por ella misma y no necesitaba a nadie que le salvara y entonces yo quería ser como ella y pues, no sé, lo estoy intentando. Está muy bien, no habría imaginado que iría por ahí la cosa y ahora la pregunta es obligada, Luis, ¿a ti te pasaba lo mismo? ¿Tú te fijaste en algún personaje de alguna película para empezar a tirar con arco o es cosa ahora ya de los jóvenes? No, eso la verdad es que parece que no, pero el cine ha sido un boom bastante importante ahora en España en la arquería, ha subido mucho y en gran parte es por esto, por las películas de acción de los nuevos arqueros que hay, ha ayudado un poquito, en mi caso no, pero Sergio sí, pero yo ya también y todo. Tu hijo también, ¿no? Sí, mi hijo también veía y así empezó, también. Esperemos que sigan habiendo películas, ¿no? Que hay nuevos arqueros y así habrá una cantera más grande. Dentro del tiro con arco hay muchas categorías, pero la tuya es el... Cadetes. Es Cadetes, el olímpico, ¿vale? Que sería el arco recurvo, lo he dicho bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué características tiene este arco, esta modalidad? Pues a mí la verdad es que es el que más me gusta porque es muy bonito y no sé. A ver, dentro del deporte, el ser olímpico es el más importante y para mí, bueno, se supone que es el más difícil. Es el más difícil, ¿no? Se supone que se ten en cuenta que dicen que para hacer un buen arquero está entre 8 y 10 años, para formarlo ya de alto nivel. Entonces, entre 8 y 10 años y ahora engancho yo con que estás tirando, eso lo hemos hablado antes de empezar la entrevista, estás tirando en serio desde septiembre, eso hace muy poco, y ya estás ahí compitiendo a nivel nacional. ¿Cómo se llega a esto en tan poco tiempo? Pues, no sé. Yo te lo he preguntado a ti, pero ahora se le haremos la pregunta también a Luis, pero yo creo que primero me respondas tú. Pues porque me parece como una oportunidad para llegar a algo en este deporte y que la gente vea que puede tener un futuro. Y pues, no sé, desde septiembre dije, ahora me lo tomo en serio y pues me lo tomo en serio. Pero claro, no solo es tomárselo en serio, sino tener actitudes y tener eso, tener algo, ¿no?, para poder competir. Vamos a preguntarle a Luis sobre eso. ¿Qué tiene Ángels para empezar a tirar en serio, como decís vosotros, desde septiembre y haber competido ya en el campeonato de España? La verdad es que, en principio, cuando entran en la academia todos los niños, o gente más mayor, entran todos igual. Después ya, es cierto que para cada deporte hay personas que destacan más que otros. En este caso, pues Ángels entra en muy poquito tiempo, despuntó, vimos que tenía mucho potencial, pero fue ya la que dijo en septiembre que a ella le gustaba esto y que quería hacer algo bueno, con ideas de ir a la Blume y estas cosas. Claro, pasamos de entrenar dos días a la semana, una horita, pues para divertirte, a entrenar, pues estamos entrenando cinco días a la semana, un par de horas, o sea, son muchas horas. Haciendo mucho físico, muchas flechas. Claro, porque vuestro deporte, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero es muy físico, ¿no? Sí, engaña mucho. ¿Cuántas veces me habrán dicho a mí, mira, este deporte, no sé, no te cansas, no sudas. Es totalmente lo contrario. En cualquier deporte haces ejercicio, toda la energía la puedes expulsar aquí. Toda la fuerza la tienes que aguantar para no moverte. Tienes que hacer mucho físico y los arqueores son gente muy fuerte. Ahora mismo, mientras estamos hablando, estamos viendo, ¿podéis giraros? Tenemos ahí la pantalla, estamos viendo imágenes de este deporte que tanto amáis. No sé, ¿vosotros sabéis de cuándo son las imágenes? Este creo que es el campeonato de Almusafes, cuando fuimos. ¿Ese, Almusafes? Sí, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? La de rojo. Ah, sí, 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 sí. Estás ahí. Yozora. Está muy bien, estábamos viendo esas imágenes. Estamos hablando de eso, de que es un deporte que requiere mucha fuerza, mental y física. ¿Cómo trabajas tú eso? ¿Cómo lo entrenas? Pues, concentración. O sea, estoy muy centrada solo en lanzar la flecha y no pienso nada más. Es como relax, sí. Cambiar la mente. Y eso, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo lo trabajáis del aspecto mental en este deporte? Cada arqueo es diferente. Hay personas que les viene muy bien la tranquilidad, que no les es muy pausado. Hay otros arqueos que necesitan mucha más energía y que les estés espaleando continuamente. Ángel, ¿no? Ángel, ¿no? Ángel es muy... ¿Ella en este caso cómo se tira? Ángel, la verdad es que es una chica que lo coge todo muy bien. No necesita que estés detrás de ella continuamente. Sí que es cierto de que, por la que es muy tímida, hay que ir haciéndole entender de que es capaz de llegar a cualquier sitio si se lo propone. Y se lo tiene que creer. Eso ya se lo va creyendo. Se lo va creyendo. Bueno, hace poco tiempo ya se lo va creyendo. Y ya que te lo estás creyendo, cuéntame un poquito cómo han ido los campeonatos provinciales, autonómicos y de España. Vamos a empezar primero a nivel provincial. Pues en el provincial que de primera... Vale. Es normal que te lo creas. Has quedado primera, está muy bien. Bueno, y segunda en el autonómico. Tenemos ahí una imagen que te estamos viendo. Yo creo que la de la izquierda sería del mismo campeonato que estabas comentando antes. Y la otra es del mismo también. No, ese es del campeonato de España. Vale, de la que ahora hablaremos. Provincial, autonómico, segunda. Y de España que en el clasificatorio octava, pero luego en las eliminatorias pues las 17 creo. Sí, ya contándonos un poquito cómo funciona el campeonato de España en este... ¿Qué es eso del clasificatorio? Cuéntalo tú. Si él tiene que añadir algo ya lo haces. Vale. Pues al principio se hacen como unos clasificatorios en el que tiras a la diana y obtienes unos puntos. Y esos puntos te hacen, o sea, te clasifican. En este caso fue 45, pues del 1 al 45. Y luego ya se compiten entre el primero y el último. Van así y así se van eliminando. El que ha tenido más puntos compite con tal que menos. Sí. Y así sucesivamente. Y así van eliminando a gente y se va haciendo así. Es decir, que tú como octava te tocaría con el 30 y algo. Sí. Y pues es como son sentimientos súper diferentes que yo nunca había experimentado. Y pues los nervios juegan una mala pasada a veces. Es que estamos hablando de que en verano estabas tirando casi por hobby. Y luego estabas compitiendo a nivel emocional. ¿Y qué te pasó? ¿Nervios? Sí, muchos. Y no sé, o sea, estábamos tirando y yo iba ganando 4-0. Que es hasta 6. Y luego 4-0 y luego pues los nervios yo pensaba, ya, ya está, queda una y ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo. Y claro, pues eso me jugó, no. Asume los nervios, asume una mala pasada. Sí. Pero bueno, yo me alegro mucho por haber quedado así, no sé. ¿Tú también te alegras? Sí, claro, muchísimo. Y quedarla entre las 8 mejores de España en un clasificatorio cuando en tan poquitos meses, eso es muy complicado. Muy complicado. Eso necesita, o sea, imagínate lo que puede hacer en 3 o 4 años. Lo iremos viendo. Lo iremos viendo esa progresión, pero está bien. Lo bien que con esta edad y con tan poco tiempo a nivel ya en serio, que estés ahí. Hablemos un poquito de los entrenamientos. Ya has dicho tú, Luis, que habéis pasado a entrenar casi 5 días, creo que me has dicho, 2 horas cada día. ¿Cómo son estos entrenamientos? ¿Cuándo son? Contándonos un poquito. Pues... Yo, de miércita a jueves, el viernes nos lo hacemos de relax. Vale, está bien, está bien el día, ¿no? Sí. Y el sábado también. Y pues vamos allí, 2 horas o más, lo que haga falta. ¿A qué hora vais? A las 7. A las 7 de la tarde, de 7 a 9, si algún día se te hacía que das un poquito más, no pasa nada. Y eso, ¿cómo se compagina con los estudios? Pues la verdad es que bien, porque antes de las 7 aprovecho y hago todo lo que necesito. Y pues luego ya entrenar y descansar de todo lo que he hecho. ¿Tienes tiempo para descansar? Sí. Bueno, un poco. ¿Qué estás estudiando? Primero de bachiller. Estás en primero. Sí. ¿Y tienes pensado ya continuar en los estudios? Sí, hombre, yo quiero una carrera, pero aparte me gustaría mucho el tiro con arco. O sea, es total lo que nos hace. Sí, aquí, a ver, yo el sistema que me gusta mucho, el que utilizan en Ibiza o en Madrid, les exigen buenas notas, es lo primero. Entonces, pensamos un poquito, si hay en época de exámenes, pues tenemos que bajar. Lo primero es lo primero, que es que estudian. Y sobre la época en que están, pues hacemos una cosa u otra. Que cuando, antes de empezar la temporada, tienen que ponerse fuerte, pues volumen de flechas. Pueden llegar a tirar 200 flechas y tienen que tirar más. A una media que ya está tirando ahora, pues no sé, uno, tendrá 15 o 18 libras de... 15 o 18, no, el arco tiene 32 libras. O sea, unas 15 kilos de tensión por 200 veces. Imagínate, son 3.000 kilos que levanta, como si levantara 3.000 kilos. O sea, que hace mucha fuerza. Es después físico para que se puedan poner fuertes. Y después ya nos centramos en la técnica. Porque al final la flecha va donde tú la mandas. Entonces, claro, la diana no importa. Importa lo que haces en la línea de tiro. ¿Hay un tanto por 100 de... Hay que trabajar, por ejemplo, un 40% la fuerza, un 40% y un 20% o tal? No, por la época. Por la época. Sí, por ejemplo, cuando vamos antes de la temporada, digamos que la técnica no es tan importante. Es la fuerza. Porque si no tienes fuerza no puedes dominar. Un arco tan potente. Entonces, según ya nos vamos poniendo fuertes, ya bajamos un poquito lo que es los tiros, la cantidad de flechas y ya empezamos a coger calidad, calidad de tiro. Entonces, claro, depende del momento del año, hacemos una cosa u otra. Yo quiero que ya para terminar la entrevista, que seguimos viendo imágenes que tenemos ahí, tuyas ahí tirando. Yo quiero ya para este final de entrevista que hablemos un poquito del club. El club deportivo Santa Lucía. ¿Cómo es el ambiente en el club? La verdad es muy bien. Es un ambiente muy íntimo. Es un club que es familiar, es pequeño. Está Don Miguel, que el Miguel ya es una garantía. Con él ya, por lo menos yo creo que la diversión la tenéis. Eres una gran persona y te ríes mucho con él. Y nada, ya estoy intentando coger más saqueros, más... Para la gente que nos esté viendo y que le pique la curiosidad, ¿dónde entrenas? En la piscina municipal de Alcoy, que hay como una sala y allí pues tiramos. Y luego en aire libre está debajo de la piscina. ¿Debajo de la piscina? Sí, el campo de tiro de pistola en la parte de abajo. Y los niños cuando empiezan nos dejan... En el centenario hay una sala que normalmente suelen ser los martes o los viernes y allí también pueden tirar. ¿Y quién esté interesado qué tiene que hacer? ¿Dónde os puede encontrar? ¿Con quién tiene que hablar? Eso pues... Pues si hay alguien que dice, yo también he visto la película de Brave y también me interesa. Pues creo que los martes está Manolo, Manolo Candela está con la gente nueva y Miguel está en el club casi todas las tardes, allí también en el centenario. Y en el Facebook también tenemos una página. Es fácil encontrar. Pues yo creo que ya esta sí que es la última que te hago. ¿Dónde te ves dentro de unos años? ¡Buah! Pues no sé, a mí me encantaría estar en la Blumen, que me cogieran y poder compaginar el tiro con arco con los estudios y que todo fuera, no sé, todo junto. Tienes que trabajar mucho para eso. Sí. ¿Crees que es capaz? Sí, sí, tiene cualidades más que suficientes para hacerlo. Eso está muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido, te hemos conocido un poquito más. Ahora seguiremos, esperemos que Susa nos mande noticias buenas, tuyas, de campeonatos. Y muchísimas gracias por haber venido y estamos en contacto de toda la actualidad del club. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya lo he visto, he conegut una nueva promesa de l'esport de Ciudad, el Coll de las Comarques. Ya sabeu que si voleu ser como ella, ser como Brecht, tots estos personajes, heu de trabajar muy duro. Podemos en una otra entrevista, una otra. Adiós.